Hola llaneros y llaneras, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer marcos para vuestros vídeos desde la tablet, luego ya en el canal de Marita MDS lo podéis ver perfectamente cómo se hace con Pixlr.com, que es desde ahí, desde que he averiguado todo este rollo y tal y tal luego también podéis verlo desde varios canales como el de Gema Bonaselia, Ana Destino y sí, Ana Destino lo hizo, parece raro pero sí, lo hizo aunque bueno, todavía he sido un poquillo constipada porque es que el vídeo ese lo hice por la tarde y ahora es por la noche, ¿vale? y hay tanta luz porque es que es desde la tablet y si no hago foto, o sea, cuando no hago foto pues se ve normal o sea, se ve súper normal, no sé por qué pero me pasa eso y ahora es que estoy con el cámara 320 para los efectillos, ¿sabes? porque ya que me pongo pues voy a estar más normal, ¿no? pero es que mira, voy a ir a Snapchat a ver, ¿dónde está Snapchat? ¿Qué? ¿Dónde está Snapchat, tío? Snapchat, vale voy a seguir de fea, ¿vale? voy a seguir igual ¡uh! por favor ¡qué cara! vale ¿veis? es que... es algo un poquito mal pero no sé, parezco una princesa la princesa Gordel pues sí, pues sí mira, la voy a enviar a todo Kiski a todo Kiski vale bueno ¿eh? 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 ¿qué ha pasado? 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 yo os recuerdo que tendréis pues por donde empezaremos ya pues sin entretenernos porque aquí me estoy entreteniendo yo aquí mirándome es que tengo unas ganas de selfies flipantes me notas mazo ¡oh! bueno, bueno, ahora sí necesitamos una aplicación no es obligatoria pero la verdad es que mola hacerlo pero que se llama Eraser también Pixar no, Pixar.com se me va la olla eh... Pixar Pixar lo necesitaremos luego también necesitaremos tener acceso a internet a las fotos exactamente para descargarnos fotos PNG que os voy a enseñar cómo hacerlo PNG PNG porque mucha gente pues lo descarga pero no es PNG pero también os voy a enseñar cómo hacer que sean PNG sin que sean PNG desde la tablet o vuestro móvil yo lo estoy haciendo desde la tablet porque se ve más grande pero también lo podéis hacer perfectamente en vuestro móvil aunque es mejor por la tablet en algunas aplicaciones no pero bueno os voy a enseñar primero cómo descargar las fotos luego ya pues os iré enseñando más cosas si no me dan tiempo en este vídeo pues lo haré en otros diferentes ¿vale? pero ahora principalmente cómo conseguir las imágenes que queremos poner en el marco y luego ya cómo hacerlo y luego también cómo penejalizarlo que eso también cuesta pero bueno ahora vamos a ir a Google o a cualquier otro navegador que os voy a enseñar algunos navegadores que también son buenos y otros que son un poquillo malillos hay uno que seguro que viene ya descargado que se llama Internet que es el mundo o sea la Tierra el planeta Tierra pues sí ahí ese es muy malo para mi opinión es bueno pero lo que pasa es que hay algunas cosas que tarda y eso aunque bueno se puede aceptar pero no es muy bueno y además no se puede ir a una a una página web que es que es para el instituto esta tablet es para el instituto entonces desde ese navegador no puedo luego está el Google Show se dice así pues está ese que en ese pues es bueno pero hay algunas cosas que no salen luego está el Dolphin que es un delfín que ya os lo voy a enseñar ahora que ese bueno no es bueno ni mal mejor es mejor que el Google Show bueno mejor sí que es una aplicación que os la tenéis que descargar y luego está el Puffin creo que se dice así el Puffin que es el que yo normalmente uso para el instituto porque casi todas las páginas web que no se necesita estar desde el ordenador porque lo que es el ordenador para para ratón pues se puede usar porque ahí aquí yo me metí en la página del instituto y me salía el ratón a la derecha o sea me salía el ratón me quedé alucinada y me quedé porque es que es verdad porque es que what the fuck a ver cuánto llevamos cinco minutos de charla vale bueno cinco minutos de charla pero esta charla pues a lo mejor no nos deja trabajar con que un poquito mejor porque si no nos deja trabajar es un poco explicativo yo creo que mejor explicativo ya la segunda parte no sé es que a ver vamos a ir espera que lo tengo aquí tengo libros editores navegadores y apps ayudantes vale aquí espera es que una amiga una amiga que sale a like 100 me ha puesto esto entonces no no puedo verlo bien con que bueno veis es que me la ha cambiado esto esto lo tenía yo aquí pero es que ahora no sé moverlo veis no puedo moverlo y me la ha puesto ahí y no sé entonces tengo aquí esto que me está costando con que lo voy a hacer desde aquí aquí esto es de las aplicaciones que me voy descargando pues se meten ahí y luego también pues aquí la carpeta de carpeta de juegos que no he cambiado el nombre y aquí redes sociales que las tengo escondidillas aunque me faltan algunas por ejemplo el facebook que las tengo aquí que la tengo aquí pero bueno vamos a ir a navegadores y vamos a ir a google es que total no nos gusta nada a ver tenemos que poner mayormente por ejemplo algo con png por ejemplo famosos si ponemos famosos por ejemplo taylor o no mejor miley cyrus que saldrá más png pues nos saldrán más o cosas mirad miley aquí a ver png y nos saldrá con cositas blancas detrás que luego a lo mejor se ponen en cuadritos pero eso en cierta forma es mejor mirad aquí bueno hay algunas cosas que no sé si tendría que grabar pero bueno a ver por ejemplo esta foto os voy a enseñar como descargarla png si es png claro que algunas veces dicen que es png pero luego no es png a ver vale cuando entréis en la foto como he hecho yo y hay cuadritos eso indica que es png yo la voy a descargar para que lo veáis guardar imagen vale entonces eso que indica que es png lo indica aquí por ejemplo lo vemos y nos sale algunas veces tarda más a mi me suele tardar más tiene que salir estos cuadritos porque si no nos salen estos cuadritos pues nos png y tendremos que hacer lo que haremos ahora aquí hay más fotos yo normalmente uso a famosos para para mi acc de instagram que es juegos con tss punto kawaii con cloud crossing y cloud kawaii que es la misma persona entonces bueno yo normalmente pues cojo cojo de estas tipo también de ariana grande o sea bueno tenéis que coger esto a ver cuando llevamos vale 8 minutos es que ya puedo tener vídeos grandes pero es que no no quiero acosar vale y como se ha dicho un poquito largo pues bueno a ver aquí pues ya tenemos esto y ahora tenemos dos vale tenemos dos eh dios que cara que cara por favor ahora vamos a ir a una aplicación que se llama Airhacer yo la tengo como editores ya os enseñaré o sea en el próximo vídeo os enseñaré a usar los demás aunque videoshow ya lo he enseñado antes y viva vídeo pues eso todo el mundo sabe usar viva vídeo a lo mejor alguno no pero no sé yo por si acaso no lo hago si queréis decidmelo por alguna red social o en este mismo vídeo en los comentarios y lo hago encantada de la vida a ver se nota que estoy un poco más alegre ¿no? porque es que a ver aquí ¿vale? nos saldrá en galería negro mirad aquí tenemos algunas que no son perejes y otras que son perejes las perejes nos va a salir en galería en algunos casos no pero en galería nos saldrán así ¿vale? y ahora os voy a enseñar como hacer que estén así en negro sin necesidad de estar ahí con el dedillo ahí desde Pixar o desde Picolax o desde cualquier otra aplicación ahí con el dedillo que no podemos hacerlo bien y que nos sale para chulo entonces yo por ejemplo voy a coger este emoticono que es que es para mi ACC que no tengo cambio y tengo que usar Pixar con que bueno podemos hacer el manual que es lo que os estaba diciendo o el que es mejor que es auto auto ¿qué pasa con auto? que le das así ¿vale? espera que cojo otra foto cojo otra foto porque este emoticono está un poco amorfillo en verdad está amorfo este ¿vale? bueno este está amorfo pero bueno nos deja trabajar entonces le podemos dar aquí que sea de otro color el fondo por estos ladillos normalmente pues para si queréis rascarlo pero ahora si le das a Don te saldrán aquí unos numerillos que si le das aquí pues se van a recortar un poquito más y a veces pues se va a hacer más pequeño pero normalmente ni se notará yo no sé cuál cogerme voy a coger este no sé por si acaso total no me pasa nada no se va a acabar del mundo entonces pues ya tengo esto PNG ya está en publicidad en galería en otra carpeta normalmente creo que será Eraser la aplicación es esa entonces yo voy a ir a galería y ahora en Eraser me sale tú pones en Play Store PNG PNG realizar fotos y seguramente te saldrá esta aplicación te lo aseguro entonces bueno yo aquí tengo algunas mira aquí un marco que he hecho yo manualmente desde la tablet esto es porque es blanco vale esto es lo PNG y aquí aquí se ve un poquito la marca de que es más o menos así mira os lo voy a enseñar así es más o menos lo que os voy a enseñar a hacer yo prefiero que haya un marco ahí de por sí para pues ya guiarte porque a mí me ha costado porque pues lo he tenido que hacer manualmente desde Pixar y ha sido un poquito complicado que ya os lo enseñaré vamos a descargar ahora marcos desde desde google show otra vez es muy fácil en realidad esto es que es investigar aprender y luego ya es que es súper fácil en realidad todo es súper fácil hasta que aprendes y tal y tal y tal aunque esto es más complicado porque por ejemplo eh en una serie yo vi un vídeo de cómo editaba que hizo por especial 15.000 suscriptores creo que eran 15.000 sí sí lo hizo y en realidad ella no hace casi nada o sea hace no pero es que lo suyo es súper complicado yo pues tengo que trabajar más y guau pero en realidad ella edita mejor que yo y tal y tal yo me he esforzado más y bueno ella también se ha esforzado claramente ¿no? pero yo me he esforzado en pues en averiguar esto en ver vídeos que ella seguramente ha hecho lo mismo pero no sé es otra cosa y vamos que la estoy cagando o sea luego desde aquí a gema una serie entonces ponemos marco png entonces ahora aquí nos pueden salir millones de cosas o miles no sé exactamente aquí no lo pone pero bueno yo le doy a ir a imágenes normalmente cuando sale blanco en ahí por aquí por los circulitos nos indica que es png y ya llevamos 14 minutos y esto es pequeñito o sea muy bien entonces este por ejemplo a mí me gusta estoy dando y no es que ¿ves? es malo entonces yo le doy ahora a guardar tiene que sea así para que sea png o podemos hacer igual que lo que hemos hecho antes pues igual aquí tenemos más 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 mira voy a poner marco con grosor marco con grosor mierda es que es verdad a ver es que es más o menos más gordito que ese para ir poniendo las cosas y enseñaros ya que se está haciendo largo y eso que este es un poco de pagotilla vale muy bien pues yo no marco con marco marco de fotos voy a poner marco de fotos aunque ahora a saber que me pone ¿no? pero yo lo que me refiero es que sea gordillo ¿sabes? que no me entendéis seguro eh más con más grosor o sea tipo este pero bonito tipo este pero bonito a ver seguro que no veis los que estoy señalando este me gusta me gusta me gusta me gusta le voy a descargar pero a lo mejor ni lo uso ¿no? pero es que bonito tete tío ¿dónde hay? no hay nada ay esto mola me encanta ay a lo mejor ni lo uso pero mola muy bien este muy bien mirad esto aquí un vídeo perfectamente perfectamente podéis poner aquí un vídeo y os queda guau flipante pero no veo ninguno gordillo mmm yo tenía en el ordenador uno que marco png png para fotos verdaderos lo voy a poner porque es que mirad que mierda no 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 me furuela a ver voy a poner marco marco para fotos fotos en realidad no sé es que no sé qué poner es que yo lo que quiero es que sea más o menos pues lo que es tío que sea gordo así pero normal no hay normal este este es medio normal voy a usar este pero no hay más es que no hay normales si os fijáis no hay normales pero 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 qué es esto qué es esto por favor qué hace ahí violeta me va a infectar la tablet vale vale pues no hay nada al parecer no hay nada es que no se puede pedir ni un mísero un marco normal es que normal no pide la luna solo un marco normal 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 esto es normal bueno no es normal pero no soy un poco bipolar mira esto para una portada una miniatura sería sería guay la verdad pero tío que no hay no hay ninguno es que si os dais cuenta no hay ninguno decente esto seguro que le gusta Gemma Bonasilla lo voy a guardar para dárselo bueno para dárselo ya me entendéis vosotros no sé no sé es que me acuerdo y digo ay esto mola ves es que yo navego por ahí me encuentro cutradas pero kawaii y las guardo mira aquí esto para un logo veis aquí espero y ya pues me sale es una cutrada pero para un logo que hay divinamente esto igual pero paso tío es que todo salen con dibujos vaya mierda mierda bueno a lo que va que hay esto esto para un marco aunque sea una tontería pero es que por ejemplo un trozo de madera luego puedes hacer un marco ahí flipante que te lo digo yo que lo he visto en un vídeo queda chupi guay en serio entonces bueno ya no hay más definitivamente no hay ninguno decente solo el que nos hemos descargado antes ahora llevamos 20 minutos casi vale perfecto esto es más o menos pues a ver lo voy a hacer rápido vale en pixart bueno esto ahora lo hago porque es que en el próximo vídeo lo hago porque es que se me están jugando juntando mucho tiempo y a lo mejor ni me lo deja subir porque a lo mejor tengo problemas y lo tengo que pasar al ordenador y lo subiré un poco más tarde seguramente porque es que hasta que lo pasaré al ordenador y tal y tal porque se está haciendo un vídeo muy largo y desde el móvil hay problemas de ser partner es que me cago en todo tete me voy a suicidar no me voy a suicidar pero bueno pues a lo que iba hasta aquí este vídeo vale ahora la continuación la subiré pues un día más tarde por ahí dale like al vídeo comenta el vídeo comparte el vídeo para que la gente sepa hacer esto perfectamente y esto también sirve para tu ACC de Instagram y bueno ya en el próximo vídeo os explicaré más con mi cara con Instagram y tal y tal y tal me enrollaré más y bueno suscríbete al canal y ya todo lo demás lo he dicho y estoy un poco un poco no me sale la palabra un poco muy muy no me sale la palabra es que me cago en todo me cago en todo bueno ahora sí que sí adiós chau chau